El 9 de agosto de 1945 se conmemora el ataque a la ciudad japonesa de Nagasaki que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Este evento marcó un hito histórico ya que fue el segundo y último uso de armas nucleares en el conflicto bélico. Nagasaki fue seleccionada como objetivo del ataque debido a su importancia estratégica como puerto y centro industrial. A las 11.02 minutos del 9 de agosto de 1945 la bomba atómica llamada Fat Man fue detonada sobre la ciudad causando una explosión masiva y una destrucción generalizada. Estima que murieron alrededor de 30.000 personas en el momento del ataque y en los meses posteriores siguientes esta cifra aumentó al doble debido a las quemaduras, la radiación y las lesiones sufridas. Un bombardeo de Nagasaki ocurrió solo 3 días después del ataque a Hiroshima donde otra bomba atómica llamada Little Boy fue lanzada el 6 de agosto de ese mismo año. Dos eventos tuvieron un impacto devastador en Japón y llevaron a la rendición incondicional del país ante los aliados poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. La conmemoración del ataque a Nagasaki suele llevarse a cabo cada año en Japón y en otros lugares del mundo. Durante estas conmemoraciones se realizan ceremonias en memoria de las víctimas y se promueve la reflexión sobre los horrores de la guerra y el peligro de las armas nucleares. El objetivo es recordar los trágicos acontecimientos de aquel día y abogar por la paz, la no proliferación nuclear y el desarme.